¡Viva la naturaleza! En las noches negras de mi mala suerte, hay Santa Lucía de mi corazón, como dos civiles caminan sus ojos, por la carretera del mayor dolor, hay que yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna, hay Santa Lucía de mi corazón, pero desde el día que me vi en sus ojos, porque yo no tengo estrella ni luna ni sol. Y más que la suerte, y más que la muerte, más negros todavía son estos ajá y que me están matando, hay Santa Lucía. Tus ajos negros, tus ajos, tienen la culpa de todo. Por favor, que si no lo sobe, y de apita por los labidos, y de cito que no me pierdas, y yo. Debí de quedarme ciega de repente Ay, Santa Lucía de mi corazón Y así de seguro no hubiera sabido La mala partida de esta sin razón Ay, que creo que yo no puedo que viví sin sus ojos Ay, Santa Lucía de mi corazón Y de esta agonía que me da la muerte Y de esta negura, y de esta amargura Y de esta agonía que me están matando Sus ojillos negros, ay, Santa Lucía Tus ojos negros, tus ojos Tienen la corpa de todo Como un signo lo subiera visto por los clavitos Y de esto que no me pierda si yo Quiero que todos luceros Me alumbren de noche y día Ay, porque si no yo me muero Vida mía Tu sana gratos Tienen la corpa de todo Que si yo no subiera y te pito por los clavitos Te quito que no me pierdas ni yo No, 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 no Gracias por ver el video.